hola pefóbicos estamos con álvaro hola muy buenas amigo de ludonova de siempre de toda la vida de toda la vida y vamos a jugar a 30 monedas juego que ha salido hoy hoy sale a la venta viernes cuando estáis viendo esto es un juego que se puede conseguir en la fnac es una venta exclusiva en la fnac tanto en página como en los centros fnac y es un juego como hemos dicho antes en la previa si lo estáis viendo de germán millán y de juan luque vale coautores de uno a dos jugadores hoy vamos a jugar a dos pero se puede jugar eso sí la adaptación muy sencilla entre uno dos ya te digo las reglas son muy muy similares está muy bonito estamos hoy vamos a morir y es lo que me ha comentado como croquetas pero bueno que se va a hacer se basa la serie de ales de la iglesia que ha terminado ya muy chula muy muy recomendable muy ales de la iglesia muy ales de la iglesia y vamos a seguir un poco lo que es la línea de la serie la línea argumental eso también avisamos de que podéis ver algún spoiler sobre todo de personajes que van saliendo entiendo que no va a desvelar toda la trama pero igual alguna sorpresa de algún personaje o bicho efectivamente efectivamente el concepto bicho es importante sino para para entendernos tener eso en cuenta de todas formas como has dicho es complicado entonces no sé si conseguiremos llegar al final de la serie ojalá que se acabó un bonito colofón pero siendo sinceros lo dudo mucho lo dudas no porque si no yo puedes partir te digo es que me han barrido vamos vale pues tenemos aquí el juego ya desplegado todo en el centro aquí hemos dejado un espacio porque vamos a tener que ir añadiendo un poquito de cartas no hemos hecho el setup que se quedan algunas cartas fuera sí efectivamente entre los enemigos que van a entrar en el juego consta de tres capítulos cada capítulo está formado por cuatro eventos vamos a jugar como digamos 12 turnos vale de cada capítulo esta forma tiene cinco posibles enemigos uno sale fuera vale siempre hay un poder variable y también cada capítulo tiene dos cartas de cada evento y sacamos una de cada nos formamos solamente hay un evento 11 evento 2 1 3 1 4 pero la próxima partida puede ser eventos diferentes vale importante también que tenemos la moneda bueno es una réplica de la moneda muy 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 mucho mucho mal rollo tener esto en la vida da miedito se ha visto la serie no quieres tenerla cerca pero en el juego la necesitamos mucho va a ser hay que usarla hay que usarla hemos cerrado bien la puerta está apuntalado le va a importar y tal vamos con la explicación perfecto pues mirad bueno como ha visto la serie el juego va de los caín y estás intentando conseguir esta moneda vale no va a decir más por no revelar argumento como jugamos bueno aquí tenemos un pequeñísimo resumen de las reglas vale entonces cada turno en la turno vamos primero a desvelar el evento y lo resolveremos hay una serie de símbolos cartas de ayuda pero que no siempre son muy sencillos también nosotros nos iré explicando una que resolvamos el evento bueno si os voy a contar o casi me estudié voy a empezar a contar cómo ganamos estos primeros eventos van a irnos mandando misiones hay cinco hay cinco posibles cartas de emisión no sabemos cuáles van a ser las válidas los eventos irán convocando y van invocando misiones si conseguimos cumplir tres misiones y que la moneda esté oculta al final de esas tres misiones cumplidas hemos ganado vale ese es el objetivo de juego completar las tres misiones que nos salgan y tener la moneda oculta y va a ser muy complicado resolveremos el evento después vendrá esta fase b en la cual simboliza el paso del tiempo los cañitas van cerrando el círculo y se van haciendo fuertes y posiblemente llegan incluso a atacarnos entonces estamos jugando contra reloj cuando pasa el tiempo vamos a añadir este número de contadores de tiempo en cada carta veis que de cada carta tiene aquí unos espacios para guardar entonces en la que está adelante está muy preparada son dos marcadores de tiempo si la completamos nos va a atacar hay que tener mucho cuidado las cartas ocultas no sabemos lo que son nos convendría y lo sabiendo también porque nunca sabes lo que te va a poner cuatro enemigos tenemos en cada turno les añadimos los contadores si se completan los contadores ese enemigo nos atacará siguen nuestras instrucciones que un enemigo está boca abajo lo descubriremos y nos atacan a atacar y no sabemos lo que nos va a hacer pero por eso es importante bueno es muy importante se quita los enemigos ya veréis porque y una vez que hemos tenido los marcadores comprobamos efectivamente si el tiempo ya nos está afectando primeramente con el concepto de la amenaza muchas cartas con este simbolito nos van a ir añadiendo aquí contadores de amenaza la amenaza no nos viene nada bien si cuando llega esta fase de comprobar cómo nos afecta al tiempo hay aquí cuatro contadores o más los caenitas han descubierto la moneda le damos la vuelta la carta la moneda lo cual nos va a precipitar hacia el final de muy mal modo vale o sea y si la campones ya estuviese descubierta tiene aquí cuatro contadores hace que añadamos uno más a la moneda una ella también tiene sus por este lado no no te la voy a dar la vuelta pero también tiene sus marcadores de tiempo es muy muy malo muy malo ponerle tiempo a la moneda vale si entiendo entonces eso va con y si hay aquí cuatro o más retiraremos los cuatro pero se da la vuelta y luego comprobaremos los enemigos si alguno ha completado su línea nos atacará es leer leer lo que pone abajo si básicamente tenemos aquí por ejemplo este el bebé gigante podemos ver que va a depender su resultado de la tirada de dado que tenemos aquí vale y pues vemos el símbolo que corresponde con el símbolo de temor de cada personaje y en un nombre debajo pues va a perder temor paco va a ganar temor elena va paco y elena o el símbolo este que como puedes ver coincide con amigades mete un cubito a la amenaza a somos muy las cartas se leen muy bien vale porque tenemos abajo los tres protagonistas de la serie que los estamos manejando también a la vez estamos manejando a los tres exactamente bueno bueno si digamos que los tres son comunes estamos manejando las tres pues una vez que hemos comprobado el efecto del tiempo llegamos a la parte donde jugamos entonces este es el mazo de personajes son cartas que representan eventos de la serie y debajo tienen a uno de los tres principales personajes vale esto no nos nos impide jugar donde queramos pero bueno te cuento empezamos con una mano de cuatro cartas cada miento de una carta cada uno una tuya yo el máximo de la mano máxima serán cuatro vale no podemos tener nunca más de cuatro puedo mirar si la puedes mirar así y además como estamos jugando de modo de dos jugadores hay aquí dos cartas en modo de reserva vale para que veáis bien la carta para que se quedan dos ahí de reserva esto solamente ocurre del modo de los jugadores en el modo solitario no tendríamos reserva esta reserva nos permite una forma entre tú y yo de intercambiarnos cartas claro vale claro porque en cierta manera vamos a tener algo de información oculta entiendo no podemos estar no puedes enseñar la carta a tu mano puede decir oye mira yo puedo hacer esto como siempre nuestros juegos información un poco yo voy a esto voy a esto voy a otro pero no puedo enseñarte directamente mis cartas pues yo voy a mira yo me llevo esa te dejo aquí una para que la acusar a los siguientes en este tipo de cosas vale entonces llega a esta fase donde vamos a jugar primeramente tienes que darle la moneda a uno de los tres ese será el personaje activo y solamente podrás jugar cartas por ese personaje bueno no se ha contado a dos jugadores el capítulo el evento 1 y el evento 3 2 jugará 1 el 2 y el 4 el otro jugador vamos cambiando vamos cambiando de jugador y tú debes tomar todas las decisiones se ven el lío dices quién va a jugar le marcas con la moneda entonces si en ese turno es decir que vas a jugar sobre elena solamente podrás poner cartas en elena no puedes usar ni a paco ni al padre vergara vale la siguiente fase es robar cartas cuántas cartas podemos ir robando va a depender de a qué nivel está la conspiración aquí tenemos un número 4 como puedes observar nuestras cartas llevan arriba un numerito del 1 al 3 es también es como es un nivel de riesgo creo que lo están llamando otros tú si mirar esa carta pues robando cartas que sume llegan a sumarte hasta 4 este es el número máximo que puedes sumar los numeritos de las cartas que va robando robas una de a través robas una segunda así hasta que que llegas al 4 exacto perfecto te paras que te pasas el 4 pues dejas de robar y añades contadores de amenaza que rango tiene de números 1 2 y 3 1 2 y 3 cuidado como mucho puedes añadir si te pasas por dos pasiones dos marcadores de amenaza o sea que esto es el nivel de el nivel de que marca la conspiración cuanto más nerviosos estamos y más se va acercando el final de la partida claro pues menos cartas los menos un nivel de riesgo nos permiten llamar y menos cartas podremos robar pero en cualquier caso siempre el nivel máximo de cartas es cuatro en la mano no puedes usar miento el número de cartas cuatro no puedes robar para tener una quinta vale eso de números sin contar sin contar el numerito de arriba vale entendido una vez que ha robado cartas juegas cartas en el personaje que decidiste darle la moneda las cuantas cartas puedes jugar depende de su nivel de temor ahora mismo 3 ahora mismo 3 pero según se vaya asustando va a ir podiendo jugarse menos cartas de hecho una de las condiciones para perder es que todos los personajes están a cero con lo cual no puedes jugar cartas y estás muerto no puedes ya hacer nada sí porque están todos a cero de coraje que es este corazoncito no ocurriría nada estamos muy mal muy muy mal pero hemos perdido si podemos seguir jugando podemos seguir jugando pero si están todos a con el temor a tope no puedes jugar y se acabó estás muerto de miedo básicamente entonces el número máximo de cartas que puedes jugar es este el que te indica su nivel de temor y las juegas en cualquiera de los tres espacios disponibles que tiene cada personaje la idea de jugar las cartas ya vamos a enseñar una vale como os he contado las cartas llevan un personaje si yo juego una carta la jugase por ejemplo imagínate que he puesto a paco que no coincide solamente puedo elegir las acciones de arriba hace una acción de las que están marcadas una de las arriba pero si lo juego en el personaje que es ella misma puedo elegir entre una de las cuatro las acciones de abajo son más potentes pero solamente las puedes hacer si la carta coincide con el personaje claro puedes jugar a carta en cualquier personaje insisto pero las acciones potentes solamente las puedes hacer y eres el tuyo vale y cada vez juega esa carta pues efectivamente como este número de cartas ejecuta esa acción que tú decidas los símbolos también están por aquí pues esto es si no pone nada se refiere al personaje activo ganados de ganados de coraje el cuadradito a los cuentos de las acciones que podemos hacer es investigar con el ojito y me imagino bueno hay otro cuadradito que es el disparo ya tienes disparar es la forma que vamos a tener de enfrentarnos a los caenitas o bien investigando los o bien a tiro limpio aquí tienes en gana tres puntos en investigación hace la acción de investigar con uno más de investigación que cada personaje además es potente en alguna efectivamente mira elena por ejemplo tiene bastante es más investigadora paco se le da muy bien curar a la gente y subirles el coraje y el padre verga las de que disparan reparte más que reparte que reparte de plomo vale perfecto qué acciones nos van a dar las cartas pues aparte de subir su rasgo sus distintas características que podéis ver que tenemos un nivel de puntos que puedo gastar para disparar puntos que puedo gastar para la investigación el coraje su función básica es si llegó al nivel máximo y sigo ganando coraje voy ganando puntos de fe le poniendo aquí pero si mi coraje está al mínimo y sigo perdiendo estoy ganando puntos amenazas claro más rollitos en todos vale y el temor que me va a decir cuántas cartas puede jugar y lo mismo si trata de temor cero y se sigue cagando de miedo añadimos amenaza pero si está súper valiente y sigue ganando puntos ganado vamos subiendo puntos porque estos dos son los que nos hacen tener más opciones o menos y esto sí que son recursos que esos recursos que vas a gastando sí 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 vale que dos acciones básicas tenemos para enfrentarnos a ellos pues una es la investigación la investigación son los ojitos entonces para investigar un personaje tengo que igualar el número de marcadores de tiempo que tiene pero son estos tres o los que ya vas poniendo de cada vez que llega al 3 se limpia que no hay que completarlo con tres para poder no no con que tenga uno o dos ya puedes investigar tienes que sacar el mismo número de el mismo número de que gasta el mismo número de ojitos que marcadores de tiempo que tengan entonces si conseguimos investigar con éxito a un personaje retiramos todos los contadores y además retrasamos uno el nivel de conspiración que va a hacer que podamos hacer más apostar más en el puyos la que se nos va a poder hacer un poco más de puyos la parte más ya verás las condiciones de fin esto es un fin de juego o sea ojito para que haga muchos problemas no solamente es el puyos largo y aparte que estamos retrasando el ataque de la criatura porque estamos quitando los marcadores de tiempo vale eso es investigamos y en otros casos también podemos atacarlo nos viene aquí la puntuación para atacar es superar o igualar ese número con pistolas que meten las propias cartas o gastando los puntos de ese personaje y el dado que no te contaré si lo igualamos lo matamos mata un personaje es que directamente lo echamos de aquí nos da esa recompensa vale en ese caso por interrogación significa cualquier personaje cualquier personaje perdería uno de temor la recompensa es mala no buena buena gana uno de temor el temor subiendo y además todos estos se corren un espacio para llamar importante limpiar esto ya verás por qué vale pero hay dos formas de limpiarlos únicamente esa base de disparos si investigamos una carta oculta le damos la vuelta también le quitamos los contadores le damos la vuelta ya sabemos lo que nos espera y también será importante vale entendido y esas son las acciones básicas que podemos hacer las cartas al final al jugarlas nos van a subir las estadísticas estas y lo último si conseguimos combinar el puce de la moneda pero bueno está mira pues si yo juego estas dos cartas realmente he completado la moneda pongo aquí la moneda entonces una vez que terminado de hacer todas mis acciones si la moneda es activo puedo activarla como activo la moneda cada personaje tiene aquí las acciones que le permite hacer la moneda pues uno de los dos que han completado el puzzle ya no tiene por qué ser el que yo elegí como persona activo uno de los dos activo el puzzle puedo usar sus habilidades de moda entonces la habilidad que llevan esa pequeñita en este caso que alguien gane uno de investigación que alguien gane dos de coraje pero puedo hacer eso gasta que usa todas las habilidades que tengas o darte una habilidad más en tres más que podemos añadir después de la partida también vas a hacer esto para cada vez que active el en a la moneda ya es alguien de investigación y además ganamos un punto de fe vale o baja uno en la conspiración o entera un eventos es perder el turno que darle una habilidad más pero ya cada que vamos a activar hace todas las que tengan claro la potencia del personaje a base de no hacer nada ese turno y podría haber elegido a paco o podría haber elegido a lena da igual ya y todo ese mazo de cartas lo retiramos simplemente para que sea más difícil completar el puzzle en futuras rondas lo que hemos usado se da igual porque no hay forma de recuperar cartas o sea simplemente lo que nos hace es que tengamos un poco de cabeza a la hora de qué fila eliminó porque ya no me va a poder poder permitir completar más veces a moneda claro y el de muchas cartas juegas en el turno las que te diga el máximo sería es en las otras que las creas en la más y si va a haber acciones de pide una carta pero son todas en un personaje en el mismo que elegiste al principio de la ronda efectivamente a por cierto no podemos elegir el mismo dos veces seguidas pues elegido uno yo obligatoriamente debo cambiar claro eso es la cosa de jugar a dos jugadores vamos a ir intercambiando a un jugador pues lo haces tú solo vamos que sea también el jugador pues también te cambia lo que tenemos para como por ser dos jugadores cada vez que completemos la moneda podemos interactuar con esta reserva y cogemos una carta de reserva o dejar una carta en la reserva o intercambiar una carta en la reserva entiendo aquí solamente caben dos cartas a cada mismo también no podríamos soltar una de intercambiar es la forma que tenemos de intercambio estas cartas nunca se verán afectadas por el tablero están apartadas ya está aquí el dado siempre que hagamos una acción de investigación o de ataque podemos utilizar todo para sumarnos más puntos podemos podemos eso es voluntario sumas un punto sumas dos puntos pues si vienen con el corazón es los sumas pero debes perder una de coraje para sumarte esos puntos si los quieres y claro tiene su cara mala añade un punto de la juega es un poco esto es obligatorio si has decidido tirarlo te lo que te lo comes y pierdes pero esto no esta opción es si quieres esos dos puntos debes gastar uno a vale no te obligó hacerlo pero si sale esto sí por supuesto esto es obligatorio ahí te la has jugado y te ha salido mal y así es como se juega yo creo que os he explicado un poco más o menos todo te cuento una cosilla más que nos queda como perdemos pues todas formas de perder si el nivel de conspiración llega a estas dos casillas en rojo y la moneda está descubierta hemos perdido y si llega al final hasta casilla morada la hemos perdido de todas todas también perdemos si los tres personajes están con temor máximo y la propia moneda si da boca arriba que va acumulando marcadores de tiempo puede el tercer marcador nos hace perder la partida o sea tener la moneda la moneda boca arriba es muy 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 claro que ocurre que tenemos los puntos de fe eso que me queda estos puntos los podemos gastar para darnos ventajitas entonces durante la fase a b o c yo puedo gastar puntos de fe para repetir una tirada de dado si no me ha gustado la primera repetición me cuesta un punto la segunda repetición dos puntos la tercera repetición tres puntos y también puede usarlo en la fase c en la fase de juego dos contadores de fe para eliminar una bolita eliminar una amenaza eliminar uno del bebé eliminar uno de la moneda vale y también y es la única forma de con cuatro marcadores de fe vuelvo a esconder la moneda la única forma de esconder las monedas esos cuatro marcadores de fe entonces ir acumulando fe pues también nos viene muy bien que apropiado si estamos peleando contra que estamos peleando así que es complicado tener fe en ese momento sí 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 así que así son las cosas y así se hacemos con todo estará mía me la quiero carta a crear de la mucho caso así que no vamos a empezar empezamos con sacar maniza de una sola carta cada uno cada uno y pues si empieza tú por ejemplo para que lo pruebes vas a jugar el capítulo 1 yo jugaré 2 mientras el evento 1 y evento 2 evento 3 evento 4 y entrará el segundo capítulo entonces desvelo esto de primero el evento que nos dice vamos a ver pues primeramente bueno temáticamente bueno no vamos a explicar mucho temáticamente por si alguien no ha visto la serie y tampoco exactamente pero tiene un pequeño texto lo primero que tenemos ya es pone en juego la misión a y avanza la conspiración muy bien avanzando ya empezamos dando caña que avanza y pones en juego la misión a pues la misión a que ya te he contado que las tres hay que cumplir van saliendo aquí nos dice lo que tenemos que hacer dice elimina nueve cartas de cainitas vale y hay que eliminar nueve a nueve enemigos vale muy bien esta misión la tenemos aquí puesta cuando la cumplamos la pero cuántas hay que para dejar las misiones tres misiones y la moneda oculta ese es nuestro objetivo para ganar vale yo bajemos un poquito sí un poquito para acá hay yo creo que aquí se ve vale pues hay que hay que matar muchos hay que matar muchos enemigos vale toca matar perfecto pues jugaste ya la primera parte ahora viene la parte de comprobar tiempos entonces vamos a añadir bolitas entonces el bebé gigante recibe dos ya que se recibe dos esta carta oculta recibe una la araña monstruosa recibe otra esta no recibe nada y la moneda no recibe porque está oculta está oculta de momento de momento en la moneda no recibe esto comprobamos que la amenaza no hay cuatro bolitas y que estos ninguno han llegado a su límite para atacarnos con lo cual creo que a jugar entiendo que el bebé gigante empieza a ser una amenaza el bebé gigante en la próxima nos va a meter entonces fíjate va a ser no va a quitar nos va a quitar nos va a dar temor nos veremos aquí o va a añadir amenaza ya veremos entonces lo que había que hay que explicárselo con unos lo que viene a ser unos tiritos lo que viene siendo con tres balazos o con dos investigar limpiar o ir limpiando pero una vez si lo limpiamos sigue sigue claro claro solamente lo estamos investigando pero el bicho sigue estando ahí claro entonces el niño más raro me ha salido como me crecen pues hay que entonces entiendo que teniendo en cuenta también la misión que nos ha salido que sería prudente y de ir a mirar o cartas que nos vayan dando muchos puntos primero tienes que activar la manera de darse a un personaje antes de jugar y de robar cartas se lo voy a dar claro teniendo en cuenta es que decidí quién va a jugar porque el verga la tiene una pistola una pistola de momento podría gastar para disparar ahora que se me podemos aprovecharnos el dado vale esto de aquí es que dice más cero así bueno las habilidades bien muy explicadas en el libro ya me hace leer esto es que puedes investigar y además gastar los puntos de elena además de tus puntos de arriba perdona que si el de arriba es a la acción de disparar con cero o la acción de investigar sumando cero que ya la haces pero dependes de depende de lo que te gastes tú y de lo que te diga dado no te dan ningún bonus pero bueno puedes hacer cualquiera de las dos ya está entiendo que si no lo haces los tres de golpe no va por supuesto por supuesto todo nada y el dado tiene un máximo de dos claro es un no hay hay un tres con corazón en tres hay uno normal dos normal bueno corazón dos corazón tres corazón y primera es el que juega si yo al padre vergara vale pues el padre vergara es el activo entonces vas a jugar primero el siguiente quieto ahí roba cartas estamos en un nivel de cuatro de riesgo así que de ver va de sacar que no tengas en cuenta está fuera de boca arriba puede robarse resumen cuatro esa suma uno está muy interesante uno puede robar buenísimo ya ves tú nos ha venido otra más venga llevas dos puntos en caso de sacar ya lo que sigue sigas al 4 tienes que parar y se sobrepasas el 4 tienes que parar y encima son años de la amenaza otra más 4 perfecto para damos pues todas estas cartas a su mano caballero muy bien ha ido y ahora ya sí puedes jugar cartas bueno esta la tenemos buenísima nos ha venido que vamos el propio padre vergara en qué lado la ponemos aquí para que entiende casa la monedita eso es y son tres de suba le sumamos tres balacos que no se ve dos y sublas y por la incluso un poco solapada encima del tablero perfecto ahí se ve ahí se ve son tres que sumaría incluye a tres de modos cosas a cuatro balazos vale perfecto se hace ya no esto no ha sido una acción te ha añadido un montón de puedes jugar tres cartas así que puedes jugar otra pues vamos a usar también yo creo estas son parecidas son similares no son del pero como junta vamos a jugar esta esta efectivamente es una carta que es de paco pero la podemos usar las habilidades las acciones de arriba y las de abajo no las habilidades de arriba si por ejemplo podemos usar la acción de disparar un disparo más cero entonces como tenemos que hacer tres puntos pues mira gastamos 2 y 3 3 3 0 3 hay que empatarle a vale que tenía 33 pues este señor ya ha pasado mejor vida perfecto vamos a ponerlos aquí nos lo tomáis marcado es un bebé pero quedados con lo de gigante no con lo de bebé y la cara de lo dice todo y le quitamos uno de temor a un personaje ha sido la ventaja de haber acabado con él que en este caso lo que nos hace no suma fe efectos de igual con eso subamos nos va a dar un punto de fe o sea que perfectamente aquí acumulamos ya un puntito de fe de verdad muy bien y has completado la moneda la marcamos ya al final del turno la vez si completas más monedas la ponen de tu prefieras pero entiendo que ahora aunque podría jugar otra más no porque puedes jugar sin tres no es necesario que igual dices me las guardo como hemos hecho moneda puedes jugar con este banco si ves que te interesa es verdad lo que podría de aquí poner directamente no es otra carta a la mano o intercambias o dejas ayuna pero aquí ya no caben dos solamente luego dejar no podrías vale pues sí que voy a hacer un intercambio al momento estas cartas se corren todas para acá igual sí que hay que hacer un intercambio no te la dejaría a ti porque ahora vas tú igual te interesa justo pues pero no vamos a poder jugar vergara otra vez de acuerdo entonces sí que lo voy a cambiar porque para que mi siguiente turno poderlo jugar vale eso es automático de moneda por tener una moneda puedes intercambiar cartas sin problema perfecto y no vas a jugar entonces a tercer carta estas lo único que podemos hacer es investigar claro porque no podemos destruirla claro de momento no pues igual merece no sé si merece la pena dejar que se dé la vuelta para luego intentar en la siguiente turno se va a dar la vuelta vamos a meter dos bolitas nos va a atacar pero bueno ya es si podemos aprovechar la verdad que va bien vale el tema de su poder ahora con la moneda que se puede hacer su efecto de moneda puedes usar la moneda para la parte de vergara ahora puedes usar para paco entonces si la usa del vergara sería o sube uno de ataque a cualquier jugador o añade una habilidad más a la moneda de vergara claro que puede ser dame fe quita marcadores rojos o pierde miedo teniendo en cuenta que nos ha salido de nuevo la misión de eliminar igual lo que podemos hacer es a paco esto significa atacar eso significa da un punto de ataque a alguien a vale de un punto cuando es la acción viene con un cuadradito blanco pues hombre puede estar bien pues activamos la moneda usando a paco y en vez de hacer de sus habilidades le damos está a partir de ahora paco ya nos hace dos cosas a la vez al activarlo y esta moneda ya está retirada y todas este esta pila de cartas va afuera esa otra se queda ese se queda para hacer futuros puzzles vale pues yo he hecho el turno qué tal bien bien hombre has matado un bebé no me siento muy bien pero prepárate eventos 2 estoy avanzando pues fíjate tú yo he visto la serie pues el jugador activo el jugador activo que en ese caso si no para de vergara gana uno de investigación vale lo que nos pone y una tirada de dado pues tira al dado pueden pasar muchas cosas pasadas muchas tiras con dos pues el padre vergara se nos hace un poquito de miedo hombre con lo que ha hecho igual no nos ha hecho nada más pero bueno ya para de verdad sólo puede jugar dos cartas siguiente comprobamos los tiempos no hay ni no hay cuatro bolitas pero añadimos añadidos y aquí se empieza a liar vamos a ponerlos y luego vamos comprobando dos aquí viene uno ojo que viene ojo que también y aquí otra la moneda sigue oculta afortunadamente así que nada esta carta se ha completado vemos que no sé así que se voltea es el fetiche y automáticamente ataca que es sube la conspiración un nivel al dar la vuelta ataca por si se revela y esto es el jugador activo le entra un temor déjame chequear porque cuando lo veas y de grande ya tengo hasta dudas pero juraría que ese es el jugador activo dices a quien le toque exactamente si no creo creo que no todos pierden nada así pues mira luego no vaya a ser que sea todos y nos caiga ya vamos vamos a empezar no cuando es todos marca claramente todos vale lo pone contexto todos o sea que eso es lo que ocurre con el fetiche cada vez que se mueva a cumplir volver a pegar mira no por no hacer la explicación más complicada hay cartas que para destruirlas hay que investigar las está en vez de tener perdón que esto tenemos que quitarlo no que es así que es un truco que esté en vez de nada que una pistolita para atacar que uno esto se investiga para eliminarla a bien vale esto depende de nuestros disparos bueno pero de estas lo que yo he visto es que hay pocos vale vale pues me tocaba entonces vamos a coger la moneda yo creo que es buen momento para investigar ahora con elena no tiramos quitando eso no contaría cómo eliminar la policía eliminar nueve cartas es eliminada es eliminada entonces es perfecto pues venga vamos para allá vamos a jugar con elena me hay que robar cartas tenemos el nivel también ya es solamente en tres ojito vale entonces eso hay que subirlo sigues no nos pasamos no puedo robar más cartas pero ha parecido un punto de amenaza bueno pero te las llevas tampoco se lo faltaba imagínate que encima no te la el bebé que quiero me quiero sentir orgulloso de que hemos avale hemos puesto para mí marcando las que tenemos como que reventar pues pues aquí estoy yo y ahora tengo que jugar mis cartas pues no sé qué hacer pues esto que se va a empezar a está que investigarle con tres y hasta un punto en estar pero eso solamente si completo la moneda es verdad que no si no olvídate y no ahora mismo yo no así puedo completar monedas y espérate tú bueno que guanita mal y elena que hace pero la investigación la tiene en uno de momento podemos jugarnos con el dado pero sin nada ver cómo hacer esto es que este no me puedo creer que no tengamos aquí o no me vale contigo investigación con más uno pero no nos no me da no me da no me da la vida o la tela me la juego en todo tirada si no te preocupes hemos venido a hemos venido a mira entonces a salvar el que sí está claro entonces que voy a investigar es es elena y no de ahí tengo forma de subir los puntos así que a ver vamos con elena directamente vale es una acción propia suya aquí puede hacer la acción de investigar a más uno con un más uno con otro ya son dos salen faltaría un puntito como éste no a ver como bueno pero me tengo que gastar uno de que perder uno de coraje vale bueno en fin lo perderemos es un mal menor es un mal menor si hubiésemos fallado no puedo repetir lo que has fallado pierdes lo que tengas que perder pero no has hecho la acción ni investiga ni nada si no nos hemos llegado a los siguientes a los dos claro te quedas como estábamos pero bueno lo hemos conseguido así que hemos investigado a esta criatura al eliminar la la conspiración bien eso nos va a venir genial la mejoramos un poco que hemos eliminado esa cosa de ahí y tenemos dos cartas de 9 de 9 que hay que tener como misión vale y he jugado solamente una carta así que yo creo que vamos a hacer la segunda voy a jugar esta que no sea suya vale completar para completar moneda y podría jugar una tercera pero yo creo que como me voy a guardar por lo que pueda venir entonces vamos a ejecutar la moneda voy a hacer una cosa pero esto ya sabéis que es por el toco para subir todo y no más que nada para que se vea la carta las cartas completas sobre todo los que lo ven en tele o así que se ve grande van a poder ver el texto muy bien pues vamos a activar la moneda entonces yo creo que voy a activar la moneda ahí entra todo mira yo personalmente creo que vamos a usar mucha vergara porque dispara y esta de quitar bolitas a mí me gusta mucho me gusta quitar es que nos limpia mucho así que pues te puedo usar lo que es de vergara uno de estos dos pues vamos a subir un poco a elena no se para igualando el en ahora con la moneda puede ir bajando también el nivel de conspiración me gusta me gusta porque es porque ya ves que eso se enseguida se te pone ahí la carta de la pila entera de elena si hubo como podríamos ir apilando cartas de pila entera se va afuera vale y ha terminado en mi turno para hacer una carta no se ha hecho efecto que no sólo es puesto lo de la moneda nos lo está llevando germán por el chat o si no he hecho efecto tener razón jefe lo digo para que sí 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 vamos a poner los dos puntitos para no palmar tan rápido sí 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 los puntos de fe que te recuerdo que con dos podemos eliminar cualquier cualquier bolita del tablero y nos permite repite repetición ha llegado haya cierta ventaja que nos puede servir y con cuatro volver a ocultar la única forma de volver a ocultar mejor guardar para eso sí pues estoy la podría haber hecho una interacción con estas cartas pero la verdad es que mi carta es bastante neutra entonces pues entonces sabes que te digo que como por si acaso quieres tú pegar a ver en este caso si 20 cambia carta me parece correcto de la cualquiera de esas que te guste y ahí tienes a todo pacos y o pegación para 4p para 4p ha terminado mi turno así que caballero por favor proceda al evento 3 evento 3 que nos dice madre mía pues hay nada primero un puntito de que viene nada bien y luego no se viene muy mal si carmen poseída está en juego o se revela durante este turno se va a añadir o sea va la conspiración va a ir a vale pues no tenemos pero carmen poseída es una carta no está en juego o sea que pero si damos la vuelta esa cuidado igual esas carmen poseída vale si carmen poseída aparece carmen nos dio mucho susto en la serie es una angustia de existencia muy importante además esa mujer me gusta tanto si mola mucho y haciendo ese tipo de papeles más sí 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 a mí todo lo que es así candelo joviña perfecto pues caballero ya está vale tiempos vamos a intentar matar a la araña no 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 primeramente fase b vamos a añadir bolitas la amenaza no tiene cuatro sé que de momento la moneda sigue oculta los cañitas en esa pero fíjate que aquí que va a pasar añadimos dos claros es una y la otra adivina amenaza amenaza al efecto y aquí añadimos una bolita y ésta se activa y esta carta se activa la limpiamos pero nos hace el ataque y porque depende de dado pues con el único en los dos perdemos una carta perdas una carta y con el 3 con el 4 estamos perdiendo 3 en ese caso el corazón no sirve para nada simplemente 3 pues tanto el padre vergara como elena tiene más temor entonces elena se nos caga un poco el padre vergara está ya está bastante temorizado de hecho final de llegar empiezo a ser un problema se me dispara mucho pero sólo podemos jugar una carta vale primero dime a quién vas a activar con la verdad viendo eso quién va a ser que va a jugar claro claro no nos interesa jugar con vergara claro pero bueno estabas muy preparado igual con esta hay que nos traer cuatro disparos a este bicho ojito el padre vergara también está sin pistas sin balas ya no si vamos a ir con paco que el pobre lo tenemos un poco abandonado tampoco vamos a a juego paco ahora robamos robas al nivel de el nivel está en cuatro está en el nivel de riesgo saco una ya son dos dos yo saco otra pues está en cuatro tres bien 2 y 24 perfecto medido a la mano vale y ahora no podemos sacar una tercera no podríamos sacar otra porque nos hemos quedado ya en cuatro pues sí que voy a jugar esta que tiene esa acción que sería investigar más dos disparos y no es acción no es acción acuérdate que la acción viene en cuadradito esto sube de un punto de investigar y dos disparos no paco se sube uno de investigar y paco se sube dos disparos es para subirle la pistolita eso es la subirle un poco la no dispara como vergara pero también se las gasta pero ahora puedes hacer tres cartas ahora sí que jugaría está al lado que nos aquí la ponemos aquí mejor porque si podemos combinar moneda en futuros turnos porque aquí no nos va a cazar la moneda tú verás a espérate aquí trasera de moneda también es que no me ha dado cuenta no es simplemente bonito ya 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 no no me había fijado en eso pues sí que cambia un poco la cosa no en el puzzle no se puede hacer también claro claro bueno la ponemos donde tú quieras y mira bueno este símbolo es activa la moneda de este personaje pero vamos a hacerlo de disparar estación dice o disparado más cero o sumate una pistola disparamos más cero está en tres necesitaríamos cuatro para matar al 1 2 3 dadazo 4 como los ángeles o un justito justo araña la conspiración se atenúa un poco hacia nuestro lado bien está a nivel inicial pues ni tan mal lo llevamos caballero de momento este capítulo no estamos estamos yendo bastante bien como más carta no juegas más cartas y no hemos activado no ha habido moneda activada con lo cual se finí este señor se viene para acá es la que nos queda de este capítulo de este capítulo efectivamente sí 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 mi tocamiento ya pues vamos a por el último evento está muy bien que está todo explicado en el propio tablero de hecho aquí ahora nos va a explicar cómo claro ejecutarla si no te acuerdas de algo miras también ya ves nuestra carta la podemos enseñar la que da mucho jurquito bueno pero lo que nos dice la carta es que el nivel de conspiración y igual nos reímos más todavía como no como no otro puntito pues menos mal que estábamos trabajando duro madre mía vale vale recapitulemos si llega a la zona roja de la derecha y está la moneda revelada hemos perdido pero si llega a la zona morada final que no sé si la ves igual por la luz se mueve la zona morada finales has perdido el periodo de verdad de la web has perdido ya no hagas más con tu vida vale pues esto ha sido el evento que nos ha puesto otra vez contra las cuerdas de la conspiración está muy peligroso y es claro es el último turno de este capítulo sí 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 pero este nos va este o lo investigamos ahora mismo bueno se va a dar la vuelta si no es de subir ya dos puntos la conspiración acuérdate que los enemigos ahora al final todos los que deberían atacan bolitas no hay cuatro no pasa nada a este señor le añadimos dos uno otra que se convierte y dos ya hay cuatro pues serán para el siguiente turno estos tres a ver qué sorpresa lo que nos da otra vez menos mal que ya no está ese evento que está otro evento del juego pero si no hay problemas vale pues carmen poseída nos ataca así que por favor dado todo tuyo yo no quiero tirarlo 22 pues pierde un punto de coraje tanto paco bueno como el padre vergara el padre verga lo tenemos un poco hay que hacer algo para llegar al final de la serie no nos rinde vale perfecto pues voy vamos a coger la moneda y habrá que se la ponemos hombre pues la cosa sería acabar con carmen no pero no tenemos balas 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 como vas de cartas claro dependes un poco de lo que te salga ahora es también la gracia no creo sí pero bueno por el tema de la conspiración está en 13 sí sí es que ojito no sé quién activar vamos a activar activamos a vergar a ver si podemos mejorar un poco venga que está está muy hecho pueblo el pobre para prepararlo para el capítulo 2 de la serie a ver si llega bienvenido bienvenido a roma al vaticano pues vamos para ya señores vergara tenemos nivel de riesgo 3 así que la juegas nada ya que estamos no te perdí esa rienda bien perfecto tres puntos y además dos son cartas de vergara qué suerte por favor bien 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 pues yo creo que podemos atacar a ver con esto sí perfecto mira puedes jugar lo único una carta claro que está el hombre no tiene mucha no tiene esperanza es claro es un poco el principio de la serie está el hombre sin hacer es poder pero está un poco está apagado está apagado está está apagado pues mira yo creo que vamos a hacer eso que además se activa moneda vale tenemos moneda completa vale es aquí la moneda y voy a usar la habilidad de atacar más uno con otro son dos y a ver si sale sale seguro 3 buenísima pues carmen muerta también poseída hasta luego es carmen muerta me acuerdo de chistes y horrible carmen muerta vendo for fiesta es un momento cuando haya niños bueno pues hemos eliminado a carmen lo cual nos ha venido hemos limpiado a todos los enemigos y tenemos cuatro cartas eliminadas de las nueve que nos pide la misión exactamente de los cuatro de los que nos pide y como he hecho moneda podemos jugar con las cartas entonces la verdad es que esas me gustan que es mucho ataque atrás voy a dejar vale no veo porque las mías son con más muy parecidas están son más versátiles de bote y como hemos activado la moneda pues tiene que ser por narices con el padre vergara vale pues si no le viene mal porque está un poco le subamos algo o le pongo la acción de quita bolitas bueno esa vengancia es a que te gusta mucho no te vamos a quedar no te vas a quedar con las bolitas pues a partir de al padre vergara cuando haga moneda da una de ataque y quita una bolita vale y esta carta está activado en moneda pues hemos terminado caballero el primer capítulo como lo has visto bien no estamos un poco nerviositos aquí claro la amenaza está a tope teniendo que son tres no pinta bien no pinta bien entiendo que podamos recuperarnos en cierta manera si entiende tú pues vamos a ir preparado el capítulo 2 ya sabes cómo iba esto hay dos cartas de cada evento así que saca una afuera saca un evento 1 un evento 2 fuera un evento 33 un evento 44 estos son los que juegan vale entonces ya tenemos aquí preparado bueno atacaría en todos los cainitas que ha sobrevivido en este caso no ha habido ninguno lo hemos hecho bien colocamos a estos señores de aquí y de los cinco enemigos del nivel 21 fuera este mismo y esto nos colocamos como la otra vez uno boca arriba la sole poseída claro es que ahora toca sole poseída es que no es doble de mario madre mía y otro aquí y empiezan a hacer cosas muy 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 más dudas pero la moneda así que escondida aquí todos todos caballero capítulo 2 el cero ya toca usted vale así que por favor a ver teniendo en cuenta lo que tengo en la manita bien este está bueno tampoco está tan bien si sacamos primero esto es verdad que está ya pensando primero proceda ostras hay que hacer estas dos no sí o sea que sube la conspiración si no es pues hay que bajar creo que hemos perdido hombre creo que sí no pues y el jugador activo que en este caso de padres se pone ya no puede jugar está cargado de miedo de todo y ponemos en juego a la misión de a la misión de entrar a la misión de sea que te hace tres misiones vale acumula seis nuevas habilidades de moneda entre los tres personajes pues no íbamos mal en pues si vamos tenemos tres tenemos una forma de ganar es hacer la única la única la única es verdad que de perder hay varias pero de ganar las tres misiones y ocultar la moneda sí claro ahora bien el momento duro no pero es que ahora que tenemos aquí cuatro bolitas eso significa que van a descubrir la moneda y si el contra de conspiración está en la zona roja has perdido es que qué mala suerte bueno es que a ver sabes qué pasa que no hemos hecho mucho caso a esa parte igual yo la llevaba controlado te lo juro yo no pensaba que es una mala suerte tremenda no pensaba ni de coña que iba a subir eso tanto tan 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 arriba esta fase del juego claro esto hay que tenerlo para el otro lado es que lo hemos igual hemos ignorado un poco el concepto admito mi culpa que lo he ignorado bastante esa parte pero como puedes ver está muy bueno bueno que hemos perdido que no sepáis que al principio al capítulo de al inicio del capítulo 2 y ya nos sole poseída no le ha hecho ni falta actuar no ha hecho falta a mí me gusta perder así lo digo siempre en los cooperativos lo ha sido directamente sin hacer mucho spoiler claro ha sido ya como ya como haciendo haciendo espiritismo a los chiquitos de la ouija en el cementerio y no se debe ir al cementerio hacer huijas perdéis partidas hemos perdido la partida yo como digo es me gusta que se note que es complejo y que es un reto no más que complejo es un reto está muy bien logrado y la ambientación está muy muy conseguida me gusta mucho pero me ha dejado con ganas de más o sea yo lo jugaría es que a mí me ha habido solitarios juegos así cooperativos rápidos que no me dan ganas de repetir y este es común y porque la mecánica está muy chula y cómo vas evolucionando esto el tema de la moneda está bien pensado me gusta mucho cómo funciona la moneda que se vaya encargando de habilidades cada cosa la moneda sea más rentable usar la moneda igual la gente que no está viendo en directo se queda con ganas de más de no sí pero bueno me imagino que son cosas del directo yo lo veo bien o sea que ver que se puede morir en el capítulo para mí es lo mejor que se puede pasar con un juego creativo ya que ha salido aunque sea leve spoiler mirad qué ocurre con la moneda descubierta si la moneda está descubierta en la fase b añadimos también marcadores de tiempo a la moneda del primer marcador avanza la conspiración en el segundo vuelve a avanzar la conspiración en el tercero es partida perdida pero cuando se da la vuelta mañana tienes que intentar otra vez volver a ocultar la verdad con cuatro marcadores de face y de la limpia se entera y la bolsa que es muy temático también con la serie que está todo y la serie no sabe que la tengo no vayáis nunca a comer sushi y luego está el tema es un narrativo que vamos capítulos pasando capítulos como si fuera la serie que está guay va avanzando incluso la trama de la serie la trama si no lo habéis visto pues estos personajes ya no se va a enseñar más porque evidentemente son personajes de la trama muy bien traídos mira pues si ves si ves lo que hace esa carta pues son las habilidades de los personajes están muy bien traídas muy bien traídas argumentalmente las misiones yo como tuve que denme las reglas para saberlo bien conozco las misiones y alguna está pero y muy chula y va hasta el final de la serie lo que es la trama así que si yo yo sí he leído esa carta vale además lo siento además el lo que a ver lo que hemos visto no tiene hemos visto los dos primeros episodios de hecho si literalmente de la serie digo si el juego hemos visto uno y un poquito de otro porque no hemos llegado más pero de la de las cartas y que no hemos visto mucho así que mirados también la serie que no merece la pena mucho también comentar que claro este era el modo normal si 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 cuidado como va creo directamente que lo han definido con modo épico nunca mejor dicho nunca mejor dicho doctor partida épica efectivamente cuando sientas que dominas el juego hasta ahí podemos leer creo que no es el momento pues el modo el modo épico como puedes observar es mucha más con mucho más corto el nivel de conspiración por lo demás creo que no no cambia así es no creo que lo que cambia más que la conspiración es más corta vale como puedes observar aquí tenemos dos espacios hasta llegar a la zona roja aquí solamente hay un espacio hasta la zona enseguida enseguida está la moneda ya rebullente no pues ni permitirte el lujo voy a leer aquí si quedaba alguna cosa más de la partida épica eso eso es eso es y la repetir la tirada de dado en vez de ser la primera vez uno luego dos luego tres siempre son dos siempre son dos con lo cual eso a la tercera repetición me compensa pero joder ten fea y para gastar fe en eso en vez de dar la vuelta a la moneda exactamente entonces es mucho más difícil porque un puntito básico no gasto para repetir una tirada pero todos ya te lo piensas está guay además como demostración porque habéis visto que a ver también hay que seguir jugando y seguir aprendiendo pero habéis visto cómo se puede fallar estrepitosamente en el segundo capítulo y eso hace que la gente también diga voy a superar el reto no sí sí pero además eso que es que te dan ganas es decir si es que si hubiese hecho esto las cartas combinan muy bien entre ellas te permite muchas veces jugar con las habilidades de otro personaje vale por ejemplo ataca y puedes usar los disparos de vergara muy temático a muchas veces en parejas haciendo cosas está está muy bien traído está muy bien el juego como digo está la zona que el pvp no sé si alguien lo había puesto en el en el chat para que los 25 son 25 24 95 25 euros que está muy bien también incluso a ver por él como me parece un error yo lo hubiese puesto a 30 claro es verdad con eso pero aquí hay que jugar también con atraer a la gente con el precio y también va mucho a gran público no entiendo que han visto la serie y que el juego además les va a suponer un reto se van a sufrir yo me imagino que yo creo que si has visto la serie te puede apetecer mucho jugar a este juego es la primera sensación que tuve cuando probé en casa fue que mal rollo no sea además también me sale el primer bebé gigante por que me dio mucho susto en la serie si es que da mal rollo está muy mal rollo mi pareja decía no eres un cagón esto me da muy mal rollo muy mal rollo si soy un cagón que se le va a hacer pero se me queda muy mal rollo sincero es más barato para socios es verdad si eres socio la fnac que muchos lo seréis más descuentito todavía pues nada está ya en las tiendas fnac lo podéis conseguir en físico si vais a vuestra tienda cercana o por internet también si está germán online pregúntale que si hemos hecho algo mal ha comentado alguna cosilla que la hemos corregido yo creo que está bien a ver lo que hemos hecho mal es palmar tanto de forma tan estropitosa haberlo hecho más fácil claro que lo queremos todo haber hecho el modo fácil modo para torpes podemos jugar bueno pues muchísimas gracias por nosotros llamarme como siempre y la partida y te veremos seguro que más veces por aquí tiempo pues lo queráis como soy de ella hemos explicado que soy de sector tonto de los que le gusta explicar muchas gracias y a vosotros espero que os haya gustado recordar el juego está ya la venta y nada a ver si lo supera y si lo supera es decirlo en los comentarios pero de verdad no vale hacerse el chulo de si yo me lo pasé a la primera a la pues la que la grave muchas gracias esperamos que os haya gustado si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades